Es la base en la cual uno se está beneficiando. Entonces, si uno ayuda, les beneficia, les hace algo virtuoso, entonces esa acción se vuelve más virtuosa por el poder de la base. Pero también, si alguien hace algo negativo a esos objetos, a esa base, entonces se vuelve una acción mucho más negativa. ¿Recuerdan? Sí, ¿cómo se llama? Carolina. Carolina, ¿te acuerdas de la historia de Sao Pumo? Bueno, Gaisela no va a contar la historia completa porque nos vamos a tardar mucho tiempo y ya estamos a punto de terminar. Pero bueno, en resumen, es la historia de que él le daba un poquito a su madre y, sin embargo, esa acción positiva, aunque era muy pequeñita, hacia su madre traía como resultado algo muy, muy grande, algo virtuoso muy, muy, muy grande. Entonces, la base en la cual nosotros hacemos una acción también es lo que va a hacer de esa acción algo más poderoso o más grave. Y el resultado también. Entonces, la segunda sería... El primero era la base de beneficio. Ahora, la segunda es la base de cualidades. Quiere decir, por ejemplo, las tres joyas, esas son fuente de cualidades, son base de cualidades y por eso cualquier acción que hagamos en relación a las tres joyas traerá un resultado más poderoso. Es decir, también si la persona, el ser, tiene cualidades, entonces cualquier cosa que hagas en relación a ese ser se vuelve una acción más poderosa y el resultado también más poderoso. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de un ser que tiene una percepción directa de la vacuidad, que entra en un estado de meditación equilibrada en el cual tiene una percepción de la vacuidad, entonces es un ser con logros, con cualidades. Y cuando ese ser sale de ese estado de meditación, si nosotros hacemos algo beneficioso por ese ser, ofrecimientos, etc., pues por la base, porque ese ser es un ser con muchas cualidades, pues por eso cualquier ofrecimiento que hacemos, cualquier acción virtuosa que hacemos hacia ese ser se vuelve más poderosa. Y también una negativa se vuelve más negativa, más grave. Y también puso como ejemplo Geshe-la a las personas que, por ejemplo, personas que hacen prácticas como podemos decir el ñuñe, esa práctica en la cual uno hace un ayuno, toma, por supuesto, toma los votos de los preceptos Mahayana y además también toma el voto de no comer, de estar en ayuno. Entonces, cuando a esas personas se les hace una acción virtuosa, se les ayuda, se les beneficia de algún modo u otro, entonces como ellos están en ese momento tomando votos, pues se vuelve un campo en el cual, si nosotros hacemos una acción virtuosa, se vuelve más poderosa. Es decir, que si una persona tiene votos y nosotros hacemos una acción virtuosa, porque esa persona tiene votos se vuelve más virtuosa. Y al final, el final de comentario de esta línea dice, entonces, con lo que te tienes que quedar, con todo lo que hemos dicho, es que abandona las acciones negativas graves y esfuérzate por actuar en relación a acciones virtuosas. Procura también que esas acciones virtuosas se vuelvan acciones virtuosas más poderosas, más grandes. Y también nos está diciendo, lo que tienes que hacer también es evitar acciones negativas, en especial evita acciones negativas graves y cultiva la virtud en todo momento. Aunque sean acciones virtuosas, pequeñitas, no por eso las pases de alto. También cultiva acción virtuosa, aunque sea pequeña. Y luego, ahora el verso número 43. Una pizca de sal puede cambiar el sabor de una cantidad pequeña de agua, aunque no el del río Canges. Entiende que incluso pequeños karmas perniciosos harán lo mismo con ligeros rudimentos de virtud. Lo que nos está diciendo, lo que nos está dando de consejo en este verso es que nuestras acciones, si nosotros nos involucramos en acciones negativas, aunque sean pequeñitas, pues estas acciones negativas pequeñitas van a afectar a nuestras acciones virtuosas. Porque nuestras acciones virtuosas siguen siendo muy débiles, muy pequeñas. Y entonces, con un poquito más de negatividad, pues estamos afectando incluso también a nuestras acciones virtuosas. Por eso, la analogía de una pizca de sal puede cambiar el sabor de una cantidad pequeña de comida. Pero si nuestras acciones son acciones virtuosas muy fuertes, muy poderosas, muy grandes, una pequeñita negatividad que caigamos no le va a afectar tanto. Por eso, la analogía de que esa pizquita de sal, si la pones en el río Ganges, no le va a hacer nada. Porque si una acción virtuosa es muy, muy grande, aunque cometas, aunque caigas en una pequeñita, no se va a ver afectada. Por eso, nosotros debemos darnos cuenta de que todavía nos falta avanzar, todavía nuestras acciones virtuosas siguen siendo pequeñitas y por lo tanto, hay que tratar de que nuestras acciones virtuosas tengan cada vez más, más, más fuerzas y evitar las acciones negativas, hacer que éstas vayan disminuyendo. Pasamos al siguiente punto, que es el número 6, que nos está hablando de abandonar negatividades. Se llama Abandona las condiciones adversas a las joyas de los arias. No, 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 no. No, 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 perdón, perdón. Es la 6, que dice Abandona los cinco obstáculos. Lo repito, es la 6, Abandona los cinco obstáculos. Es el verso 44, que dice La agitación y el arrepentimiento, la malevolencia, la pesadez, la pesadez mental y el sueño, los deseos sensoriales y la duda, reconoce estos cinco obstáculos como ladrones que roban la riqueza de las virtudes. Quiere decir, que este tipo de actitudes de agitación, malevolencia, etcétera, etcétera, van a, si hemos acumulado una acción virtuosa, ellos pueden afectar esta acción virtuosa, hacer que ésta pierda su fuerza. Por eso debemos abandonarlos. Probablemente, si los contamos, La primera es la agitación, arrepentimiento, la malicia, la ignorancia o pesadez mental, el dormir, la mente llena de deseos y te son dudas, son siete. Entonces, ¿por qué José, el título se llamaba algo así como los cinco obstáculos? ¿Dónde están los cinco obstáculos? Ahora sí ya estoy perdido, dice, ya no lo sé. ¿Dónde están los cinco? Yo tampoco lo sé, yo lo que haría es unir algunos. ¿Y cuáles irían juntos? Pesadez mental y sueño. ¿Y la agitación con qué iría? Se vuelven cinco así, si los ponemos así. Si juntamos agitación y arrepentimiento, las dos juntas, la malicia va por su cuenta, la pesadez mental con el sueño y los deseos sensoriales por un lado y la duda por otro lado. Entonces, quedarían cinco. ¿A qué nos referimos con la agitación mental? José, José, creo que te están mirando a ti. Pues a lo mejor tiene agitación mental, una mente dispersa, sin posibilidad de concentrarse, influida por los objetos externos. Lo que comentaba antes de, a lo mejor, el monito este, el mono, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 no. No es simplemente una distracción de la mente, porque lo que tú estás comentando es una mente dispersa, más bien distraída, dispersa. Mientras que lo que se dice agitación tiene que ver con el apego. Cuando antes de entrar en estado de concentración, antes de tratar de concentrarte en un objeto, has visto un objeto que forma muy agradable, un sonido muy agradable, un objeto que te ha generado apego. Entonces, cuando entras, tratas de concentrarte, tratas de meditar, tu mente se ve dispersa hacia ese objeto, se va hacia ese objeto que has visto o has escuchado anteriormente. En vez de poder concentrar la mente, tu mente se va a ese objeto de apego. Mientras que el otro es más bien dispersión sin sentido. Mientras que aquí es concretamente hacia un objeto al que se genera apego. Esto aparece en el Lambrin, el Lambrin mediano que dice, habla precisamente de la agitación, la está definiendo, diciendo la agitación es cuando antes has entrado en contacto con un objeto que te ha producido apego. Un objeto que puede ser un objeto de forma, un sonido, algo táctil, etc. Un objeto que te ha generado apego. Y entonces, cuando tú entras, tratas de concentrarte en un objeto, tratas de concentrarte, lo que te viene a la cabeza es ese objeto del cual has generado apego y por lo tanto te distrae de tu objeto de concentración. La siguiente era arrepentimiento. ¿Pero arrepentimiento es algo negativo? ¿Es un obstáculo, el arrepentimiento? ¿Entonces por qué aquí se está manejando como un obstáculo? Pues a mí solo se me ocurre decir que si te arrepientas de las acciones virtuosas. Eso es correcto lo que acabas de decir, porque en general el arrepentimiento no es algo negativo, pero aquí estamos hablando de lo que se vuelve un obstáculo para la virtud. Y entonces, cuando tú estás haciendo algo virtuoso y te arrepientes de eso virtuoso que has hecho, entonces estás creando un obstáculo hacia la virtud. Por eso es uno de los obstáculos que aparecen. ¿Tú crees que haya arrepentimiento neutral? ¿Es decir, ni virtuoso ni no virtuoso? Podría. Yo sé esa. ¿Como por ejemplo? ¿Qué es lo que decía Asanga y qué es lo que decía Vashubando al respecto? Nosotros hemos hablado de eso muchas veces. No, estoy seguro que José tiene mejor memoria que yo. No, 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 no. Bueno, pues según Vashubando dice que en cuestión del arrepentimiento solo hay de dos tipos, o arrepentimiento virtuoso o arrepentimiento no virtuoso. Mientras que Asanga dice, hay además de estos dos, un arrepentimiento neutro. Entonces, Vashubando dice que cuando uno se arrepiente de una acción negativa que ha cometido, es un arrepentimiento virtuoso. Cuando uno se arrepiente de una acción virtuosa que ha hecho, se convierte en un arrepentimiento negativo. Pero aparte de estos dos no hay. Sin embargo, Asanga afirma que sí hay un tercer arrepentimiento, el neutral. ¿Y ese cuál sería? Por ejemplo, cuando nos arrepentimos de algo, de una acción mundana, de una acción que no tiene mucha importancia. Como por ejemplo, cuando estamos trabajando en algo y se nos olvidó un punto, se nos olvidó algo y dices, ay, ¿cómo se me fue a olvidar esto? Y te arrepientes de no haberlo hecho bien o de haberte olvidado de ello, pues es un arrepentimiento neutro. Y es un arrepentimiento, que es un arrepentimiento negrito, Vale, en cuanto aquí le llaman en castellano, dice pesadez mental, pero esta palabra realmente es mejor traducirla como ignorancia. Y queda más claro porque Gisela lo está explicando, diciendo, ignorancia es cuando, por ejemplo, en la cocina ya es la hora de comer. Tú entras a la cocina y dices, ¿qué me habrán preparado el día de hoy? ¿Qué tendré hoy para comer? No sabes, estás ignorante en ese sentido de qué va a haber ese día de comida. Entonces es un tipo de ignorancia, el no saber algo. Y eso, por supuesto, esos grados de ignorancia pueden ser un obstáculo para la virtud. Y por otro lado, el sueño. ¿Por qué está escrito aquí que el sueño es un obstáculo hacia la virtud? ¿Es un obstáculo? José. José. Voy a decir, con el permiso de Gisela, una tontería. Porque si duermen mucho no pueden practicar nada. Bueno, digo, para los de internet, José está diciendo que a lo mejor si uno duerme mucho, pues no tiene tiempo para practicar y por eso es un obstáculo para la virtud. Hablo de practicantes mundanos como nosotros. Bueno, como yo. Pero habla de practicantes mundanos. ¿Te acuerdas que hay tres tipos de sueño que se hablan? Hay tres tipos de sueño. El sueño virtuoso, sueño no virtuoso y el sueño neutro. No, no, no. Y ni siquiera tenemos que pensar en grandes practicantes, sino personas ordinarias como nosotros podemos hacer del sueño algo virtuoso, algo no virtuoso o algo neutro. Algo no virtuoso sería cuando nos vamos a la cama y antes de dormir estamos generando pensamientos de apego, apego. Entonces, llega la hora en que nos quedamos dormidos, todo el tiempo de sueño, como el último momento fue generando un pensamiento de apego, entonces todas esas horas de sueño se convierten en acción negativa. Mientras que si antes de dormir, pues estás generando pensamientos positivos, virtuosos, generando fe, etc., etc., pues entonces cuando llega la hora en que te quedas dormido, todas las horas de sueño se convierten en una acción virtuosa. Ahora, si te vas a la cama sin saber que estás pensando en la mente en nada importante, pues se vuelve ese periodo de sueño algo neutro. Y de hecho, no es un tema nuevo, porque cuando estábamos escuchando las enseñanzas en las cuales eran sobre la guinanda de joyas, ahí nos están dando varios consejos. Y uno de esos consejos de los que se hablaban era el dormir. Y de este tema ya hemos estado hablando. Incluso alguien también hizo varias preguntas al respecto. Y el hecho de que esta ignorancia, que también traducen aquí como pensamiento mental, y el sueño se cuenten como uno, es porque lo que hacen estas dos es como suprimir la mente, como que la mente la hacen más pequeña. Le quitan fuerza. Pues como que desaprovechan esa cualidad de la mente, por eso se cuentan como una. Ahora, cuando habla del último, que es los deseos sensoriales, pues se refiere a esos objetos que generan apego. La mente la mente, que es la mente que es la mente, que es que la mente y se preocupen. Me entienden que hacer las cosas que no saben. Me entienden que la mente, la mente y lo que es la mente, la mente, la mente y lo que es la mente, Y el último que se refiere a la duda, la duda igual tiene de tres tipos. Hay una duda que es virtuosa, una duda neutra y una duda negativa. Aquí, cuando están hablando de obstáculo, pues se refieren a la duda negativa. Esa duda que se refiere a dudar a cosas como las cuatro nobles verdades, a dudar de las tres joyas, a dudar de, por ejemplo, que tenemos que abandonar el origen del sufrimiento, etc. O niega también, o la duda acerca de lo que tenemos que conseguir, la cesación, etc. Esa duda que tiende hacia lo negativo, que está negando aspectos de la realidad, pues se vuelve una duda afligida o una duda negativa. Pero también la duda puede ser virtuosa, y eso también lo sabemos, que nos puede ayudar la duda. Entonces hay de tres tipos. Es verdad que nosotros no podemos deshacernos completamente de todos estos obstáculos hacia la virtud, pero el hecho de que seamos conscientes de que están, de que existen, nos ayuda a estar más atentos en nuestro día a día para reconocerlos y evitarlos, y así fortalecer la virtud. Si alguien tiene preguntas, pues solamente va a aceptar una pregunta, porque nos quedan muy poquitos minutitos. Que tenía la duda, es decir, poner las flores ahí, delante del tono, es una acción positiva o una acción negativa. En realidad eso depende de la motivación con la cual alguien los coloca ahí. Y eso, dice la madre, no puedo decir es virtuoso o no virtuoso, porque depende de la persona con qué motivación lo ha puesto ahí, pues eso es lo que la va a convertir en una acción ya sea virtuosa o en una acción negativa. Bueno. ¿Qué es la primera pregunta sobre la acción? Entonces era, muchas veces nuestras acciones pueden tanto beneficiar a unas como perjudicar a otras. Luego nuestra intención puede ser positiva. ¿Cómo, porque no todo es blanco o negro, no todo es virtuoso o desvirtuoso? Yo creo que también es bastante relativo según a quién afecte. Entonces la pregunta es, si una acción puede beneficiar a unos y perjudicar a otros, aunque se lleve a cabo con una buena intención. Es decir, que las acciones no son ni todas blancas ni todas negras. ¿Y qué hacen en esa situación? La que perjudica a unos y beneficia a otros. ¿Qué? ¿Qué pusiste de donde tiene? ¿Qué ap Paulo? ¿Qué pasó a otra parte? Sobre hay que decir que sabes, qué trabajo para el amigo. SiUsa es un enfermo. Muistение no es genial, no es joven, ni nada. Cuatro, no es genial. episodes, no me administration. follow me administration. Aquí ya está. ¿Cuál es mi tiempo? ¿Cuál es mi tiempo? El tiempo que es el tipo de cuantos, el tiempo que yo lo he preparado, el tiempo que yo lo voy a hacer en la casa. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Es buena pregunta porque se ve que has prestado atención y que he estado también dándole vueltas a lo que se ha estado comentando ahora acerca de la virtud y la no virtud. Y nosotros tenemos que clasificarlas así. Si una acción que hacemos a corto plazo nos beneficia, pero a largo plazo nos va a perjudicar, nos va a traer daño, entonces es una acción negativa. Si una acción a corto plazo y a largo plazo nos va a perjudicar, definitivamente estamos hablando de una acción negativa. Ahora, si una acción a corto plazo y a largo plazo traen solo beneficios, pues es una acción virtuosa. Si una acción a corto plazo puede traer inconvenientes, pero a largo plazo va a beneficiarnos mucho, entonces es una acción virtuosa. Ya en esta base, con esta base que ha dado, pues tú misma piénsalo y analízalo. Página 235. Verso 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!